El señor Daniel Cuargo. Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad. Santa Lucía recibe a Municipal en el arranque del clausura 2022. A través de la salida de Municipal en defensa, estaban bien parados. Vuelve a controlar Santa Lucía, poco a poco está tomando totalmente el mando de este partido, el control. El centro, cabezazo que nos llega, pasaron dos. Víctor Guay, le pegó en cronómetros en cero. Bienvenidos todos a esta segunda mitad. Buscaremos que los sueños se terminen de hacer realidad en el estadio Municipal. Santa Lucía y los rojos empatan sin goles. Ahí el equipo de José Saturnino Cardoso en esa última línea. Así es, buscan ahora, ahí está Jaime Alas, atención, viene el primero para Municipal, el segundo palo, la pelota de la línea, el flaco, en doble instancia. ¡Gol! ¡De Municipal! ¡Gol rojo! Cuando el cronómetro marcó el minuto, se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz. El gol en la cabeza del flaco Martínez. Vaya jugada, el desprendimiento al segundo palo, abajo primero, salva Kinderson. Y de cabecita, Papa, a cobrar. Municipal tiene uno, Santa tiene cero. Del banquillo llega la solución, entonces, para el cuadro Escarlata. Ya lo habíamos mencionado, cuando el flaco estampó... 69, señores. En el estadio Municipal. Victoria momentánea del rojo. Veremos si así finalizan los 90 minutos. Viene Chema Rosales, bien Chema, recuperó y sirvió. La tiene Alas, va al centro, segundo palo, está buena, el segundo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Vaya jugada! La armaron por el centro. Chema Rosales dejó por un costado. El centro al segundo palo. Y José Daniel Franco anota ese gol. De primera, de primera resolvió. Municipal tiene dos. Santa Lucía tiene cero. Misma fórmula para Municipal, el juego del rival. También, ver hacia dónde puede marcar la línea cada uno de sus compañeros. Y otra vez, sobre la izquierda, Jaime Alas, con esa virtud, que la tengo que volver a remarcar y enfatizar, es la capacidad del salvadoreño, de cuando ya tiene dominado el espacio, levantar la vista.